Y aquí, ¡co-co-co-co-co-co-co! ¡Comenzamos! Muy bien. Oye, por cierto, una cámara para acá porque tenemos disfrazado de Lada. Saluda, por favor. ¿De aquel lado? Mira. Saluda. Eso. Si vieron a la Resolana, disfrácense, por favor. Hablando de disfraces, en un concierto de Alejandra Guzmán, un vato se fue disfrazado de Cristiano Dal. El vato se parece un ch... y se confundió a Alejandra Guzmán. ¡Qué guapote! Ahora te quiero, te admiro. Que tú sientas lo mismo. Se siente increíble. Es una experiencia super padre. Nunca creí que ella se fuera a sacar de onda. ¿Qué fue lo que te dijo cuando te abrazó? Que me admiraba. Qué bueno que después de eso le avisaron a Alejandra. Alejandra, no, ch... Cristiano Dal, ¿no? Todos los morenos tatuados son iguales, ¿no? Le avisaron. Y ya lo aclaró todo. Pero ¿qué hubiera pasado si nadie le avisa? Imagínense. Y de pronto un día de suerte se me hizo con... ¡Guapo! Hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? Aquí andamos, todo chilo. Hermoso. ¡Súbete! Mandé. ¡Ésate un palomazo! Ok. Va, 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 va. ¡Un aplauso para este guapo! Venga, ¿cuáles deseamos? Eh, no sé, hermosa. La que tú quieras. Botella tras botella voy tomando. Olvida, rebella. De ella, de ella no más hablo. En todas mis... ¡Eso todo dar, guapote! Te habías mo... Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero ya no puedo. ¿Cómo sale bien la voz? Bueno, adorados. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí presentarles el nuevo disco que hice con este guapote que está aquí. Así es, hermosas. Estamos felices. Nos tardamos... ¿Qué será? Cuatro meses haciendo el disco, pero quedó... ¡Bocamadre! Acá, de este lado. Sí, tú. Germán, Germán de Ventaneando. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, adorado? ¿Por qué decidir grabar un disco con el imitador del gran Cristian Nodal? ¿Cómo? Sí, pues el señor es el imitador de Cristian Nodal. Está igualito, por cierto. No creo. De hecho, sacamos un reportaje en Ventaneando. ¿Es el imitador de Cristian Nodal, güey? Pues sí. Toma, ¿y por qué nunca me dijiste? Porque no sabía, güey. Pues nunca me preguntaste. Yo pensé que ya sabías. Hasta firmé el contrato con mi nombre, Adán Reyes. ¡Puta madre! Con razón nada más me cobró las comidas, cabrón. A ver, sumo la cara de ella. Oigan, pero sí quedó bueno el disco. Eso sí, descaso. Hay que esperar ese disco. Alejandra con el imitador de Cristian Nodal. El buen chisme. Hablando de chismes, la verdad es que el chisme ya no es exclusivo de las señoras, de las chavas. No, 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 no. Ya el chisme está en todas partes. Incluso los señores que antes solo se interesaban en, no sé, fútbol y embriagarse para aislarse de sus problemas, ahora ya están bien involucrados en el chisme. Escuchen este audio que un papá le envió a su hija. Tomás. La neta, no lo culpo. Sí está bueno el chisme, la neta, de esta Klembling Gen y de la otra, ¿cómo se llama? La Goulin Blan Gen. Entonces, está bueno el chisme, la verdad. De hecho, así son las pláticas ya que tienen los señores. Vean esto. Eh, güey, ¿sí se ha enterado de lo que pasó en los globos de oro? Ah, sí, compadre, como que escuché que fueron a insultar a Margot Robbie. Nada, yo sé su información superficial. Ah, chis, ¿entonces qué? Los de Selena Gomez y Sailor Tweed. No manche. Míralos, míralos. ¿Y qué van hablando o qué? Buenas, comadre. Y que no se les olvide, el América es el papá de todos, ¿eh? ¿Cómo ves, hijo de su f... madre? ¿Qué pasó, mi amor? Qué bárbaros hombres estos, de verdad. Nada más se la pasan hablando de su maldito fútbol todo el día. Sí. No saben hablar de otra cosa, de verdad, ¿eh? Sí, pues es nuestra pasión, ¿qué quieres que te digamos? Ya sabe, disparates masculinos. Ya mueve mi cuarto, ¿eh? No me estén molestando, por favor. Y qué padres están las ch... ¿verdad? Yo soy más equipo nalgas. Ay, hombres, tenían que ser... Resulta que Selena Gomez... Ah, claro, la que salía en Disney y en los hechiceros de Weaverly Place, ¿no? Esa mera, güey. Que se arrima y que le pide una foto, el ch... chálame el Timote. No me digas. Que la esta, la Kardashian, Krenda Jenny, le dice... ¿Sabes qué? No. No. Te lo juro, güey. No, es que trae sangre Kardashian. Y esas son cabrón. Es peor que las pinadas. Oye, ¿sabes dónde dejé mi cam... ¿Qué pasó, mi amor? ¿De qué andan hablando? Ahora ya nos mudamos a otro tema polémico. La NFL. ¿Cómo ve? Te estoy diciendo que van a llegar los vaqueres, ahora sí. Los Kansas City. Donde juega precisamente el novio de la Sailor Tweet, güey. Ah, exacto. Que me perdí los boletos para ir a ver su concierto. Yo pensé que estaban hablando del inminente regreso del chicharito a las chivas relladas del Guadalajara. Ah, sí, de eso. Tienes razón, mi esposa. Ah, sí, cierto. Si la has visto, la cara la tiene como deshidratada. Fíjate que sí me he fijado. Yo creo que le falta como colágeno. Otra vez compré unas cremas buenísimas. Yo tengo muchas patas de gallo. ¿Eres mamá? ¿Cremas qué? Así somos, así somos. Somos coquetes también los señores. Señoretes, yo también soy señoretes. Hablando de personas de carácter, se acaba de viralizar una señora que fue acusada de tomar algo que no le pertenecía en un supermercado. Y empezaron a hacer una transmisión en vivo. Y ella, hombre, se encabronó y hasta sacó la ch... Vean esto. ¿Eh? ¿Me están grabando? Ahí se lo guardó oficial. Yaren, ese es lo que se llevó y nos hacemos tontos todos. Ahorita me dieron un cachetadón y un patadón en la nuca ahorita. Ahí lo tenía oficial. ¿Qué, güey? Estás en vivo, ¿eh? Estás en vivo. A mí me vale... Chécame. ¿Eh? Yo no agarré nada. No, tampoco, espérate. Yo no agarré nada, güey. No, espérese. No, no, qué bárbara. No, ya, no, ya. Ya, espérese, señora. No, no es necesario. A mí me vale madre, ¿eh? Ah, c... Espérese. ¿Qué, p... Guárrese. ¿Eh? ¿Vas a decir que estas también me las robé? Estas también son robadas, p... Señora, ya cálmese, ¿eh? Ya mejor pague lo que se llevó, por favor. Yo no voy a pagar ni m... Oficial, no voy a pagar ni m... Oficial, ¿eh? De hecho, oficial, ya no es necesario que la dama pague nada, ¿eh? ¿Ahora? No, porque en la transmisión en vivo empezaron a dar propina. ¿En serio? ¿Como cuánto, qué? Ya quedó saldado lo que agarró. Ah, no manches. Y de hecho, si usted quiere, señorita, puede agarrar toda una despensa. No, porque sí. De hecho, están pidiendo que brinque. O como hay público para todo, ¿verdad? Oye, ahora nomás, ¿cómo pelan los ojos? Oficial, espérese, aquí no. Ay, perdón. Ahora ya díganme la Carelli. Ay, no, qué risa.